A puertas de una nueva final, los hinchas de Universitario de Deportes tienen confianza en lograr el título nacional frente a Alianza Lima, y basan sus esperanzas en el entrenador uruguayo Jorge Fosati, quien llegó a tienda crema en la primera mitad del año, tras suceder en el cargo a Carlos Companucci. Don Jorge, desde el primer momento en que pisó tierras peruanas, evocó el recuerdo de Gregorio Pérez, ex entrenador estudiantil, por su don de gente, su trato amable y respetuoso, devolviéndole a la U una presencia equilibrada para enfrentar los cotejos de cada fin de semana. Tras coronarse ganador del torneo clausura, Fosati accedió a una final histórica y el desenlace quedará en la memoria de los hinchas, quienes confían en él. Creo que es un técnico con bastante experiencia, que va a dar bastante que hablar de lo que ha planteado muy bien el equipo en estas primeras dos fechas, así que esperemos que su experiencia la pueda trazar el equipo bien. Me da seguridad, la madurez de un entrenador a esa edad es lo mejor que puede brindarle a un equipo. ¿Hay ilusión con la llegada de Jorge Fosati a la U? Sí, definitivamente la cambió la chica, definitivamente. ¿Cuál es el Camasador Romo? Ahora sí, obviamente te he contado un técnico, que verdaderamente parece que va a tapar adelante el equipo. Sí, sí, genera ilusión, porque se nota que tiene experiencia, ya ha jugado varios partidos en el extranjero y todo eso, le suma experiencia al equipo. Lo de Fosati sí, más variantes, veo que presiona más, más arriba, entonces puede jugar más la U, eso es lo que veo. Mejor técnico que el anterior. Sí, más que nada le ha dado confianza a los jugadores que veían, están ahí, de titulares, y me parece correcto lo que ha hecho. Somos campeones de punta. Gracias Fosati. Somos campeones. Un viejo genio. Con así, a lo que me llevo.